¿Cómo fue que terminaste ahí? No sé Estamos en el Parque Quinta Normal Bueno, venimos a conocer A conocer algunos de los lugares que nos permite esta hermosa ciudad de Santiago ¿Lo pueden ver? Es un lugar abierto donde podemos disfrutar de la tranquilidad de esta ciudad Del aire libre, salir a caminar, a trotar Es un lugar muy familiar Como pueden ver Hay familia, pareja, tipo Disfrutando de este hermoso parque Que es uno de los más grandes y verdes que tiene Santiago El Parque Quinta Normal Está justo después del... Está justo en la estación Quinta Normal del Metro Te bajas del Metro y aquí al lado tienes el parque Espero que lo disfruten La idea es que vamos conociendo algunos de los lugares hermosos Que nos permite esta ciudad Así que... Vale, vamos ya Hay ventra, canjera, hay una laguna donde puedes montarte en unas lanchas y pasar el día En verdad, es un ambiente familiar increíble Para la gente que está en Santiago y quiere hacer algo en fin de semana Pues es fantástico, ¿ves? Queda en Quinta Normal Al lado del Metro Quinta Normal Así que no van a tener mucho... No va a ser muy complicado llegar Va a ser bastante fácil Así que miren Y hay gente como si fuese en una feria Las cosas fortuitas terminan siendo mejor que lo que planeamos, ¿no? Está increíblemente hermoso Espero se lo puedan disfrutar Como ven, este es otro extremo del parque Durante todo el recorrido vamos a terminar encontrando esto Diversión, distracción, lugares hermosos para conocer Es un ambiente totalmente familiar Es un ambiente totalmente familiar Muy bueno para eso Para conocer, para disfrutar Para pasarlo el fin de semana en familia Así que... Mira, acá tenemos gente jugando voleibol Yo digo voleibol y me decís voleibol Allá en el fondo vamos a ver gente jugando fútbol Nada pues... Tienen actividades diversas El parque es enorme Realmente enorme Y parece que se puede encontrar de todo Acá tenemos chicos practicando... No sé... Bicicleta Así que... Nada, súper recomendable Para la familia Súper recomendable para pasar un fin de semana diferente El parque de Quinta normal He estado en algunos parques en Santiago Y... Mira la selfie Y ninguno, de verdad Ninguno tiene esta aura Ninguno tiene esta fuerza Esto... Yo soy del campo Yo soy de un pueblo Y... Volver a sentir esto El aire libre Dentro de la ciudad Es fantástico Es fantástico Ahí está la gente jugando al fútbol Se acerca el tren Veremos que pasa el tren No son como los trencitos de mi pueblo Que ponen reggaetón Pero... Vale, aquí vienen unos chicos en bicicleta Vamos a ver esto Mira Que tus hijos puedan disfrutar así Eso no tiene precio Mira Tranquilamente Haciendo ejercicio al aire libre Eso te permite Santiago Es una ciudad hermosa De verdad Todo el mundo me mira Yo creo que... Que debe ser por esto Por la camiseta de mi país Estoy seguro Ya tenemos la laguna B Con las ganchas Eh... Uno que trae los patos Ya encontré los patos, viste Los patos ¿Dónde están los patos? Los patos Aquí están los patos, eh Les voy a mostrar los patos Están los patos Sí Aquí están los patos El Parque Quintana Normal Se fundó en 1841 Y es el primer parque público Que tuvo Chile Está abierto de martes a domingo De 7.30 am a 8 pm ¿Qué te parece el parque? Bienísimo Muy bonito Fantástico Nos vimos a Dragon Ball Pero vimos a Pikachu Y ya se está yendo Pikachu Ajá Ya se está yendo Pikachu Y ahora se está yendo Pikachu Yeah